Hola amigos de YouTube Este video va a ser totalmente diferente Porque se le olvidó contarle a todos los seguidores de YouTube de este canal oficial Que hace un mes atrás acabo de iniciar una nueva cuenta de YouTube Pero esta vez subiremos videos de vlogs Por esa razón hemos creado un canal que se llama Jairo Brocal Que es el canal que subo los vlogs Algo como un vlog detrás de nuestro canal Así que las personas de YouTube que no han visto ese canal Vayan visitando directamente al canal Jairo Brocal Donde hemos subido los primeros 5 capítulos de mi vlog A pesar de que tenemos bajas visitas y también bajos seguidores Tenemos solamente 2 suscriptores recién Así que les voy a enseñar este diseño Ahí está entonces el canal Jairo Brocal Y como pueden ver los primeros 5 capítulos Así que vayan visitando a este nuevo canal de vlogs Que lo abrí desde hace un mes Así que están cordialmente invitados A ver esa página del nuevo canal de YouTube Gracias y volveremos hasta el próximo video normal Chau chau